bueno se llega la hora de la pólvora tenía años de no escuchar este hecho aunque te dejan sordo pero esto es el salvador una reluciente luna la pólvora millón por todos lados aquí no hay escasez aquí hay una gran abundancia un saludo a mis amados amigos y familiares a todo el mundo entero el planeta en galaxias donde quiera que se encuentren un excelente saludo desde la república del salvador y y y y y